Y vamos danzando Dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozar En el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozar En el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Si te sientes en perdón y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Si te sientes en perdón y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozar, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozar, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé La semilla, la semilla, la semilla, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Por los cerros y los bares, puedes tú sembrar Caminito viajero que va a andar De San Costo y Diego Pero bien sé Caminito viajero que va a andar De San Costo y Diego Pero bien sé Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan a frío, pasan frío Pero son felices Porque somos muy valientes Que con Cristo viajan Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan a frío, pasan frío Pero son felices Porque somos muy valientes Que con Cristo viajan Caminito viajero que va a andar De San Costo y Diego Pero bien sé Caminito viajero que va a andar De San Costo y Diego Pero bien sé Díselo Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan a frío, pasan frío Pero son felices Porque somos muy valientes Que con Cristo viajero Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan a frío, pasan frío Pero son felices Porque somos muy valientes Que con Cristo viajan El Señor Jesús es mi capítulo Él viene en su caballo ¿Cómo dice? Viene cabalgando a la gran batalla Con huestes del cielo El caballo grande Viene cabalgando a la gran batalla Con huestes del cielo El caballo grande Él se llama fiel y verdadero Y su nombre es el verbo ¿Cómo se llama? Se llama fiel y verdadero Y su nombre es el verbo ¿Cómo se llama? En su boca sale Una gran espada Es palabra pura Con toda justicia Y a su boca sale Y a su boca sale Una gran espada Es palabra pura Con toda justicia Y con Cristo Y con Cristo voy caminando a la patria celestial Donde no existe una prueba Ni la muerte Ni la muerte Ni la muerte Ni la muerte ¿Cómo se llama fiel y verdadero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama fiel y verdadero Aunque contra mí se llama fiel y verdadero Aunque contra mí se levanten fiel y verdadero Aunque contra mí se levanten fiel y verdadero ¿A quién temeré? Si yo vas la fortaleza de mi vida ¡Como se llama fiel y verdadero Caminito por donde vine, caminito por donde voy De regazo a mi casa donde tengo a mi familia Cuanto antes quiero llegar Por ese camino vine y por el mismo me voy Llevando muchos recuerdos de mis hermanos y a mi Que nunca olvidaré No puedo evitar mi llanto en esta despedida Más me consuelo este gato que llevo en el corazón No puedo evitar mi llanto en esta despedida Más me consuelo este gato que llevo en el corazón Más me consuelo este gato que llevo en el corazón Más me consuelo este gato que llevo en el corazón Más me consuelo este gato que llevo en el corazón Que estemos todos allá No puedo evitar mi llanto en esta despedida Más me consuelo este cajón que llevo en el corazón No puedo evitar mi llanto en esta despedida Más me consuelo este cajón que llevo en el corazón No puedo evitar mi llanto en esta despedida Más me consuelo este cajón que llevo en el corazón No puedo evitar mi llanto en esta despedida Más me consuelo este cajón que llevo en el corazón Más me consuelo este cajón que llevo en esta despedida Vamos, desando, desando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!